Seguimos dialogando en esta última etapa con el amigo Hugo Muñoz. Acá dice usted, he de confesar que entre los payasos de circo muy pocas veces encuentro alguno que pueda mantener vivo mi interés y el de la audiencia más de cinco minutos. Dos cosas, en primer lugar supongo que usted se aplica a la misma medicina. Claro, pero es deliberado. Yo de hecho en un primer momento hablo de la magia, del circo y un poquito, son quizás recursos también de payaso que utilizo para expresarme. Primero trato de enganchar al espectador con esa idea nostálgica del circo para que se interese. No, pero digamos, ponga el caso de un lector que es ajeno a eso. Por ejemplo, yo leo esto y entonces la verdad es que lo tomo al pie de la letra. O sea, no tengo antecedentes. Claro, pero al continuar el escrito, pues lógicamente llevo al hecho del payaso como yo lo veo, como lo he visto desde niño cuando he crecido en el circo. Yo creo que sí, o sea, mucha gente tiene un rechazo tremendo a los payasos, me incluyo. Yo de niño tenía una clorofobia tremenda, no me gustaban los payasos. Oiga, pero le voy a decir, cuando yo iba al circo a fines de la década de 1940, yo no, yo mentiría, ¿no? Si le digo que los payasos o que nosotros, perdón, los integrantes de la concurrencia, solamente festejábamos las payasadas cinco minutos. Tampoco voy a decirle que estábamos festejándolas ininterrumpidamente sin cuenta, pero sí sin cuenta de manera intermitente, o sea, con pausa. Entonces no dejábamos de reír, porque eso es lo fundamental. No dejábamos de reír. Claro, de hecho yo lo hago, digamos, un poquito, ¿cómo se dice? Carnicero al expresarme de esa manera, para poder, como le digo, o sea, desde algún momento decir, bueno, esto es lo que he visto yo también de niño, pero hay una esperanza. Y después hablo de que el payaso puede evolucionar, que tiene mucho que ver la persona que lo interpreta, y su formación, y que si bien no tenemos una formación académica, muchos podemos lograr o conseguir cierto grado de excelencia con el esfuerzo diario, con la práctica. Quizá a lo mejor soy un poquito cruel y me aplico la misma línea. La misma medicina. La misma medicina, pero lo hago deliberadamente. Lo hago deliberadamente para que también, quizá mucha gente se identifica con eso, porque hay muchos que, o sea, no les gusta. Ahora vea, quiero someter a su consideración lo siguiente. La madre naturaleza, o la sabia natura, como decían los autores de antes, es muy avara en la donación de bienes y de talentos y de habilidades especiales. Y generalmente dona una sola, una sola gran cualidad. A Pelé, pues, el don futbolístico. A Fischer, el don ajedrecístico y así. Pero cada uno tenía una. A este señor que se acaba de retirar, un extraordinario velocista, Volto. Ya el don de la velocidad. Pero el señor Vol, en el resto, es como cualquier otro. Entonces, vemos que, efectivamente, es muy raro que la persona tenga más de una cualidad sobresaliente. Muy raro. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, si el que tiene la profesión de payaso no tiene esa cualidad de fábrica, hará bien dedicarse a otra cosa. ¿Cuántos son los que son payasos a la fuerza, por las circunstancias o porque no tienen recursos? ¿Y cuáles son los verdaderos payasos? En el caso del payaso, es muy importante que, si bien hay gente que nace con la cualidad, o sea, que tiene ese don, esa vis cómica, ese ánima, si no la pone en práctica, si no la cultiva, si no la trabaja, no logra llegar a mucho. Y hay mucha gente sin ese don y que con mucho esfuerzo logra prevalecer y se mantiene. Porque en el caso del circo, también es una acción demostrativa que tiene mucho que ver con la técnica. En el caso del humor específico del payaso, si un día está inspirado y te sale un buen chiste o te sale una buena salida y la terminas atesorando y la función continúa mañana, mañana no tienes esa ánima, esa disposición. Si no tienes técnica, pues te pierdes. Por eso yo digo, es más esfuerzo que talento intrínseco. Hay gente muy dotada para el humor en el barrio, el gracioso, el hicharachero, que muy pocas veces son personas que las pones en un escenario, digo, es fácil ser gracioso en un entorno familiar, con tus seres queridos, pero en un escenario donde nadie te conoce, donde no hay un precedente familiar o social y salir y enfrentarte a una audiencia, es muy diferente. Y más tiene que ver la técnica, el esfuerzo diario, es otra índole. Por eso, o sea, hay esperanzas en gente que a lo mejor llega por casualidad al escenario circense y logra desarrollarse sin ser el ser más gracioso. Y hay grandes payasos, grandes payasos, que no trascienden y que no salen del círculo familiar. En la familia de los Toñi, por ejemplo, hay un gran payaso y que no es conocido, o en la familia de los Quiní también, porque son payasos de su circo, son payasos familiares. Entonces, como son los dueños del circo, pues son graciosos un día y el otro, no, sal tú, no tengo ganas. Y hay gente, pues, que no tiene ese don maravilloso, pero que con la práctica diaria ante diferentes públicos adquieren ese colmillo, yo le digo ese colmillo largo y retorcido, que es el del buen cómico, que sale, pues, a ganar, ¿no? Un director de circo me dijo una vez que el secreto era, tú tienes que salir para joder el acto que estuvo antes que tú, y de paso joder al que sigue, o sea, para tener una buena trascendencia, ¿no? Para que funcione tu trabajo. Y eso se adquiere con la práctica. Aquí hay una cita que es preocupante. Usted dice, la fijación del payaso dentro de un esquema establecido nos indica la proximidad de su pérdida. A ver, explíquenos eso. Porque el payaso al final se convierte en un estereotipo para muchos. Mucha gente cree que esta nariz de espuma y esta peluca afro de arcoiris y el oiga caballero tan recurridos son los requisitos del payaso. Y no, el payaso puede ser un personaje particular, sutil, sin un maquillaje inclusive, y puede calar en una audiencia. Pero eso depende, pues, de la formación de la persona y que rompa este estereotipo. Por eso se debe en que, por ejemplo, muchas canciones, Javier Solís, que cantaba, pues, del cofre de vulgar hipocresía y que oculta su derrota y tantas cosas, o la literatura o el cine, nos vendan esa imagen del payaso sufrido que sale a trabajar y que llora por dentro. Juan de Dios Pesa decía, viendo a Garrick, basándose mucho en los payasos. Entonces, es un estereotipo al final. Estamos basados en estereotipos. Y la gente, pues, nos tiene encasillados en esos paradigmas que se pueden romper. Por eso digo, cuando se basa en un esquema establecido, cuando ya se dice el payaso es así, por eso cuando hablábamos también del payaso blanco y el payaso augusto, para mí también ese es un esquema. Un esquema que se puede romper. Yo particularmente trabajé en Europa y a mí me gusta, por circunstancias, porque también uno adquiere su bagaje artístico de manera circunstancial. Mis trajes los suelo usar muy bordados, con mucho canotillo y mucha lentejuela. Y en Europa me dijeron, pero es que el payaso augusto no usa eso, solo usa el payaso blanco. Bueno, pues yo no soy ni uno ni otro, pues. Y salí a trabajar, porque uno tiene que romper paradigmas, para que la gente también no... O sea, lo que es el humor y eso, no sea algo tan rígido, sea algo libre. Al final, el payaso, más que hacer reír, busca crear un ambiente propicio en que todos tengan esta disposición a reír. Y ese es el fin del payaso. Y cuando la payasada no provoca risa, ¿cuál es la situación del payaso? Bueno, el payaso es, se decía, este... Un gran artista, ¿cómo se llama este...? Johnny Nogvist, un payaso inglés. Que el payaso es el mejor actor del mundo, porque trabaja en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier público y sin texto. Entonces, si uno lanza una... Esa payasada que tanto pensó, que tanto ensayó, y no provoca la gracia de vida, pues siempre está la función para mañana, y siempre está el momento presente. Y uno empieza a sondear. Charlie River decía, como respire la audiencia. Charlie River es un payaso catalán muy reconocido, y él decía, no, vamos a actuar, no me pongas texto, vamos a actuar como respira la audiencia. Entonces, él va viendo, uno va tanteando, qué funciona, qué no funciona. Cuando uno llega a un país y no conoce su idiosincrasia, pues el payaso tiene que irse al mercado, al taxi, de qué se ríen, estos son más crueles que otros. Entonces, uno va a sondear esa audiencia. Oiga, pero ese sondeo se podría lograr debidamente. Si uno tuviera... Me voy a poner un ejemplo completamente distante, pero creo que es válido. Bullock, el biógrafo de Hitler, decía que gran parte de los aciertos de Hitler se debía a que él tenía lo que en inglés, perdón, lo que en alemán se llama Fingerspitzgefühl, o sea, sensibilidad en la punta de los dedos. O sea, una capacidad que le era innata para cronometrar los acontecimientos y para repetir lo que, claro, a diferente propósito lo que ya decía Nietzsche, mi genio está en mi nariz, yo me huelo las cosas, pero ese es un don. Claro, es un don, pero también es muy tai chi la cosa, que recibes hasta una mala situación y la puedas volver buena. En el caso del payaso en escena, en vivo, que por cierto, el circo, el payaso en el circo es quizá el último bastión del humor en vivo. Ya se ha perdido, se ha perdido esa riqueza que es el momento presente y poder improvisar. Y precisamente en algún momento, le digo en lo particular, yo utilizo hasta los defectos, como, no sé, ahorita que estaban aserrando aquí arriba y se escuchaba, como parte de la escena, y utilizarlo como un recurso humorístico, una persona que llega tarde, una situación imprevista, poder utilizarla, y quizá eso es el finger spinger. Claro. Claro, o sea, y así mismo, o sea, cualquier situación de cualquier índole, saberle sacar partido. bien, me indican que ya el tiempo se ha vencido. Agradecemos muy sinceramente a Hugo Muñoz, nuestro distinguido invitado, y con ustedes será hasta el programa siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!